Usted es un mecánico de pacotillo hermano He vendido tres veces, tres veces aquí Y le he vendido a su mujer Oiga Cristo Santo esto es lo bueno de ser mecánico Por Dios bendito A mi me dicen es Apuyuquen Apu Vea, eso es que yo digo Este ayudante tenía que haber recogido Todos estos materiales y dejarlos aquí Este es el ayudante Loboto Ya vienen las primas Pero este ayudante no le doy ninguna prima Este es Loboto ¿Cómo va a dejar las cosas ahí que la gente se las lleve? Gente con manos y pies se lleve las cosas De ahí por Dios bendito Este ayudante no sirve Oiga, pero carajo Oiga, estoy bastante embolatado Yo con esta cifra primer día de trabajo Y ya viene a meter la pata, hombre Por Cristo Santo Oiga, yo no tengo suerte, hermano Bueno, y ese no es un taller Oiga, dice Apuyuquen El nombre solamente lo indica Oiga, tiene que ser bastante bueno este taller Para allá voy Esto no es de ahí Buena, buena Buena, gente ¿Cómo vamos, hombre? A Dios, sí Bien, bien ¿Usted es el señor Apuyuquen? El mismo, el que canta y baila Apuyuquen Sí, señor ¿Necesitas arreglito? Sí, señor Necesito que me arregle esta ciclita Ah, bueno Ubíquela ahí bien ubicadita Ah, bueno, listo Ya la ubicó bien Eso sí que Ah, ya yo sé que necesita aquí Ah, bueno Añase ahí sin más nada Nada, es que yo O sea, yo soy como el brujo Bram, bram Sí, señor Ah, bueno, listo Sí, señor Bueno, váyase Que yo en un ratico se la arreglo ¿Que me quede? No, señor Usted me la arregle ahora Que la necesito que veje a trabajar Ah, no, señor Váyase que yo en un ratico se la arreglo Hombre, no No le venga mente a eso, hombre Ah, bueno, listo, listo Sí, señor Buenas, señor Buenas, señor ¿Cómo vamos, hombre? Bien, bien ¿Qué? Oye, ¿usted está comiendo? Comiendo, claro que sí ¿Ya me arregló la ciclita? Supongo que sí Ah ¿Ya me arregló la ciclita? Ah, no, hombre Me arreglí ahí comiendo, hombre Ah, bendito sea, hombre Y estás en el mismo lugar Donde yo la dejé Ah, ahí está Pero no se preocupe Que yo esa ola En par de patadas se la arreglo Pero ¿Cómo no me voy a preocupar? Si la dejamos ahí Y ahí mismo la consigo Vaya, hombre Esto está vueltica Que apenas usted Ya se muestra usted En la vuelta Y yo ya se la estoy arreglando Ah, bueno, bueno Bueno, eso sí Ay, bueno, bueno Bien, bueno Bien, bueno Bien, bueno Pero este ayudante De donde es Poquito Santo Ah, usted parece La basura Que el carro botó Y no se recogió Sí Dios bendito Hombre, déjeme que estoy hablando Con este ayudante Nunca llegó Usted no llegó No se presentó Ni por carta Ni presencialmente Usted que llegó aquí Hasta ayer Por Dios bendito Y me dejó las cosas Aquí tiradas Señor, le estoy hablando Que le estoy hablando Yo Estoy hablando yo acá Hombre Hombre, no veas Usted ni pica ni nada Le voy a dar Señor Sí, dígame ¿Ya me arregó la cicla? ¿La qué? Que si ya me arregó la cicla Ah, no Ay, señor No he podido arreglarle La cicla ahí, hombre Ah, bendito sea, hombre Usted es un mecánico De pacotillas Ya, 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 ya ¿Cómo que demanda? ¿Qué? Yo no lo defiendo ¿Cuál va a demandar? Por Cristo Santo Vea Usted sabe quién soy Yo me hice en el Apuyuken Porque llevo tantos títulos A nivel mundial Por ser mecánico ¿Y responsables? ¿Cuál es irresponsable? Por Dios bendito Este pedazo No lo he arreglado Es porque Está en otras ocupaciones Mejor me llevo a mi cosa Ya quieres Que hay aquí Por Cristo Santo ¿Veas? ¿Qué? ¿Qué? Un mecánico tan reconocido Como soy yo ¿Qué? ¿Qué? Con eso Bien demandado Te lo voy a demandar Me demanda Y tenemos serio Esto es aquí lo cierro Como la de la Oiga Conmigo no Este chuzo que está aquí Esto lo he creado Es activo el pulmón Esto que está aquí Este poco de carro Me lo confía en él Porque yo soy él Un mecánico A nivel mundial ¿Este de dónde es? Apuyuken Este es mi nombre Por Dios bendito Ja, 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 ja Que yo sé Que me equivoqué Contigo, yeah Pero También conmigo Lo hicimos rico Lo hicimos rico